Desde mi ventana La calle es oscura En mi ventana Yo veo masura Puedo ser tan débil Como taca oscura Son necesidades De la guerra sucia De modificio Si quieres que no me pase Deja de ganarte el cielo En un estado De amor Y puro de odio Apretando fuerte el acelerador Diliéndome como voy muriendo hoy No puedo decidir Si enfrentarte o escaparte Apretando fuerte el acelerador Diliéndome como voy muriendo hoy No puedo decidir Siempre hay que escaparte Apretando fuerte el acelerador Tengo en mi ventana La calle es oscura Tengo en mi ventana Yo veo masura Puedo ser tan débil Como taca oscura Como taca oscura Son necesidades Apretando fuerte el acelerador Apretando fuerte el acelerador Apretando fuerte el acelerador Diliéndome como voy muriendo hoy No puedo decidir Si entre en mi ventana Si quieres que no me pase Deja de ganarte el cielo Volveré por mi desgastar Y te miraré por mi desgastar Y te miraré del cielo Si quieres que no me pase Deja de ganarte el cielo Deja de ganarte el cielo Volveré por mi desgastar Y te miraré del cielo Y te miraré del cielo Si quiero que no me pasara Deja ver el norte, cielo Si quiero que no me pasara Si quiero que no me pasara